señores tenemos les cuento por parte de panda centaurio tenemos a llena bagel y y por parte de yakuza tenemos harun telanas y error que composición le gusta más ahorita la oportunidad de hacer una pausa de un minuto saliendo del nexo al comenzar la partida porque hay obviamente dispositivos que no entra al mismo tiempo a la partida verdad entonces por eso y recordemos que dentro de las reglas sólo se pueden farmear lo que es bufo azul, bufo rojo y sentinela eso es lo único que pueden farmear aparte de los súbditos o los niños de la línea de mid y no pueden baquear por ningún lado más que por mid es la regla de 3 contra 3 aquí señores contra quien está junto a argentina contra quien? contra colombia el mundo atrás de argentina estamos en el mismo grupo de argentina quedo uruguay o sea quedo argentina uruguay paraguay chile y bolivia eliminado puro el ex con perro ojito 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 se viene el primer email por parte de las 5 de yakuza empieza a robarse el bufo azul para que esa llena no puede escalar mientras que imágil y el aquí no se ha dado cuenta va a ser bufito totalmente gratis por acá ese oh my god esto va a ser épico papus se va a quedar muy posicionado va a haber un pegándole de gratis aguantando y esa telara son ojito con telaras que ya empieza a reventar empieza a eliminar el daño que le sigue haciendo se mete bajo torre primera sangre se le cae se pone 1 a 0 por acá se acaba de terminar la partida bueno lo intentamos se acaba de terminar la partida no me lo creo no 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 se termina la partida señoras y señores espérame 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 no son 5 son 5 kills si no me equivoco no me asociado son 5 kills oh my god siguen jugando son 5 kills son 5 kills faltan 3 faltan 2 kills aquí se puso feo estos señores los chicos de yakuza contra las cuerdas porque ya le sacaron 3 kills ya le sacaron 3 kills que es ahora es que bastante grip como fueron a robar ese bufo pero cabe mencionar que muy bien como contrarresta aquí y esa y esa y esa Makes evangel aprovechando además que se mete bajo torre un harú y termina caendo y se pone un 3 a 1 el partido mira 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 eso cómo va yo estoy sintiendo haciendo un chequeo rapidín porque si no me equivoco son 5 kills y si son 5 kills todavía hay partido para el rato pero hasta el número de la funda se puede generar si son 5 kills y aquí ya ha ganado directamente porque ya llega 6 kills básicamente y gana para centrarios para centrarios pasa el primer partido